Conrad Kaikun, director científico del Observatorio de Leiden en Holanda, es el protagonista de la última conferencia del ciclo sobre astrofísica y cosmología de la Fundación BBVA. Kaikun es especialista en lo que podría llamarse el lado oscuro de la física, ese que está fuera del modelo estándar. Sabemos cuánto puede representar el modelo estándar del total del universo, y no es más del 4 o el 5%. Pero, ¿y el resto? La explicación más natural es que haya materia que no vemos, que no está en forma de estrellas, que no brilla. No sería tan raro, no todo tiene que brillar. Esa energía y materia oscuras que representan el otro 95% serían las responsables, por ejemplo, de que el universo se expanda en vez de contraerse, o de que cuando miramos al cielo veamos una imagen no del todo real. Es un poco como mirar a través de una ventana vieja, con deformaciones y suciedad. Al pasar, la luz cambia y ofrece una visión distorsionada del mundo exterior. La distorsión la provocan esas fuerzas invisibles que Kaikun y su equipo tratan de comprender con telescopios capaces de captar imágenes como estas, con una resolución de casi 300 millones de píxeles. Con todo, la energía oscura sigue siendo un misterio casi total, pero Kaikun cree que en la próxima década podría haber respuestas sobre la materia oscura, quizás el próximo gran reto de la física de partículas tras el bosón de Higgs. Se dice que el siglo XX fue el siglo de la física y creo que estamos demostrando que el siglo XXI también tiene mucha física interesante todavía.